Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, son 94 de Imer Bienvenidos a Pokémon Omega Ruby Hardlock Capítulo... no sé lo que he dicho Pokémon Omega Ruby Hardlock Capítulo 18 Vamos a continuar, vale, chicos Ya sé dónde está, ya sé dónde está Ya sé dónde está La altarita O sea, me dijisteis algunos malditos Bueno, me habéis puesto en un comentario anterior Que era en... Que era una fan, era una chiquilla Y claro, yo buscaba en el anterior capítulo una chiquilla por todos los lados Y no me encontré Y resulta que era este hombre que está aquí afuera Este, este señor Señor, señor, maldito Venga ¿No es la que hayas entendido? ¿Yo jugaría con él? No, no Vale, sobre... vale, sí Muéstramelo, vale Obviamente Estefano le acompaña siempre Vale Gracias Altarianita, gracias Gracias Altarianita, sí, 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 hombre Altarianita, sí, sí, hombre, sí Vale Se la voy a poner a Altaria Por fin Podemos Me va a evolucionar Venga Vámonos Para que ir He leído Que hay que ir por la ruta 121 Ahora para abajo Bueno, vamos a ver Lo primero Es equiparle a la Altarianita Altaria Por Dios Por Dios, sí, evolucionó a Macham Se me ha olvidado de decirlo Lo tenéis abajo, Macham Todo evolucionado él A ver Altarianita Dar Altaria Obviamente Es una Altaria Y damos Fin, tenemos una mega evolución en el equipo Por fin Nos haría falta, sinceramente Nos haría bastante falta Sobre todo De cara al último gimnasio Creo que es el primero que tiene una mega evolución Si no recuerdo mal A ver, vamos con el repelente a tope No quiero pokémons Así que Repelentes máximos Vamos allá Vale Ala, anemos Supongo que tiene que ser por No Ay, Dios Vale, no Uy, como te mojote Es verdad Tiene que ser por acá Hay que ir para abajo Por la ruta 121 Para abajo No sé exactamente por doble A ver Vamos a hacer el combate este doble Vamos a hacer el combate este doble Venga Sé que arriba está la zona safari Pero no voy a entrar a la zona safari Porque creo que esto La zona safari Es más para los amigos Que tengas DDS y tal O sea Vale Dios ¡Ah! ¡Slaquín! Un momento ¿Ha dicho Slaquín? Vaya Bueno Si insisten en que me evolucione Yo me evoluciono Obviamente Venga Dale Dale Como se petan los copas de doble Por favor Es un No 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 Pa No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ¿se puede salir por aquí? Eh, ¿me curas? Es que... Es una enfermera Joy, ¿no? ¿Me curas? Ajá. Sí. Sí, enfermera Joy, sí. Y mil veces sí, enfermera Joy. Gracias. Muchas gracias. Vale. Ya si no recuerdo mal, tenemos que ir por aquí abajo. Que esto es nueva ruta. Así que cuando se vaya podemos capturar. Aquí en la ruta 122 lo hemos capturado, obviamente. Vale. Ahora, tira. Ahora, cuando se vaya el referente ya podemos capturar. Mira, ahí me ha ido toda la puerta. A ver, sé que la entrada está aquí, pero el referente tiene que estar a punto de irse, así que... Porque esto es la entrada donde tenemos que entrar, ¿vale? Eh. No más tiempo. Bueno, da igual. Tenemos que entrar ahí, así que no tiene más. Voy a... Voy a hacer que se vaya el referente. ¿Dónde? Ahí está. ¿No? No quedó. Vale. Y primer Pokémon de ruta, a ver si sale. ¡Primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un...! De Wingo y a ti te tengo, hijo mío. No puede salir un Pokémon de agua, de verdad. ¿Qué le cuesta salir un Pokémon de agua, de verdad? En serio. Un Pokémon de agua, de verdad. Esto es serio. Es un Pokémon de agua. Agua de agüita. Un Tentacool que se me ha escapado. Lo maté. Bueno, es que ese Pokémon lo maté. Lo maté mucho. Lo maté mucho y muy fuerte. Sí, por favor. ¿Puede ser un Pokémon serio de agua? Me gustaría un Pokémon serio de agua por si se me muere el volador que tengo. Pues poder ir a sitios y tal, ¿sabes? Y no me ha dado tiempo, ¿vale? Por aquí hay algo que... Por aquí hay un Tentacool, creo. Por favor, ¿puede salir el Pokémon de ruta? Va a estar hoy todo lento. O sea, aunque ya no va lento ahora, pero... Va a estar hoy todo. En plan que tarda en salir. Que no soy un Wingull. Vale, ¿ves? Tentacool me vale. Tentacool me vale. Porque me vale. Es bueno no matarlo porque Tentacool me vale. Un Tentacool es bueno, sinceramente. A ver. ¿Cómo que ha sido...? Vamos a dormir luego un plato, sí. Lo evita. Y lo pulso, debería quitarme mucho. Porque en general es Tentacool me cae. Perfecto. No es muy picado, ¿vale? Canto. Ahí está. Se duerme. Y ya, pues no taparlo, obviamente. Vale. Está dormido, perfecto. Ah, os enseñaré la ruta de motes. Se va a decir, uh. La ruta de motes la enseñaré ahora, tranquilos. Ultra bola, pa' ti. Vale, y ahora mientras se captura... Eh, va a salir otra bola. Algún día. ¿Lista a salir? Vale. Uno. Dos. Tres. Oh, esto me ha escapado Tentacool. Vale, pues Tentacool va a ser la uliet. Como veis ahí. Y hay, hay, hay más gente, por cierto. Aquí tenéis los que hayan ido unos cuantos. Aquí debajo. Eh, repito lo mismo de siempre. Si no estáis, fijaos. Estáis tanto en la pantalla arriba o en la de abajo, ¿vale? Fijaos bien. Lo habéis subido poco a poco porque os veáis todos. De nuevo. Probamos. Estamos muy cerca de los 1000 ya, por cierto. Eh, cuando lleguemos a los 1000, subiré un vídeo explicando cuál va a ser el especial 1000, ¿vale? Estad atentos. Porque puede ser algo en el especial 1000 en el que podéis participar, seguramente. A ver, la uliet, ¿no? Así que estáos atentos a cuando lleguemos a 1000 al canal, que ya nos queda poco. Mira ahora y nos quedan 24 suscriptores. Ahora, ahora que os estoy grabando a las 12.07 de la noche de España, ¿vale? Nos queda poquito para los 1000 suscriptores ya. La uliet, fuera, fuera. Así que supongo que cuando mañana me levante habrá más gente. Quizás nos quede menos. Y fuera, ¿vale? Guardamos y nos vamos para adentro, ¿vale? Aunque lleve 11 minutos un por aquí, voy a grabar mucho más porque he perdido como... un porrón de tiempo en la batalla de mierda de doble esa. Así que... Ahora vamos para adentro. Montepirico, vale. Aquí podemos capturar también, creo yo. No voy a abrir mi repelente, de momento. Ahí está, el primer Pokémon de ruta, que es ni más ni menos que un... Uy, Zappet. Bueno, Zappet no está mal. Pero durante el trabajo, no lo atrapamos. Pero voy a dormirlo, pues acaso, sí. ¡No, Bocaturo! Mierda. No debemos quitarle mucho, espero que lo matemos. Porque le ha dado eso sin querer. Vale, menos mal. Cinta. Cinta no mata mucho, creo. Vale. Así bolsa. Ultraball. Y otro bote. Viene a dos seguidos, perfecto. Pues le toca a Miegegamer. Está tocado a este Zappet. Miegegamer. Uno, dos, tres... Vale. O alguien que me ha dicho que... Me voy a acordar de que alguien me ha dicho que saludara, pero es que soy malísimo para estas cosas, en serio. Si me pedís que os salude, por favor, dejarlo... Lo voy a decir aquí ya. De hecho, sí. Para los que venís que os salude, dejadlo siempre en el comentario. Que dejo yo todos los vídeos en plan de darle a like, no os olvidéis tal, dejo siempre un comentario en todos los vídeos. Así que acordaos y dejad en ese comentario responder y salúdame ahí en ese comentario que puede ser, ¿vale? Es que si no, siempre me olvido. Luego no me cuento comentar por el mismo blog, pero me olvido. Y no... No es Mieger, es Miegegamer. O sea... Que creo que no cabe. Sí, sí, tiene que haber. Miegegamer tiene que haber seguro. Miegeg... No, Galer no. Galer no. Miegegamer, so... Vale. Ahí está. Y el 9 se seguirá colar, pero no se va a colar, vale. Me he puesto bien, ¿no? Miegegamer, sí. Vale. Vosotros fuera de la lista. Vamos avanzando. Y el siguiente es Raúl. Vale. Tenemos que usar contra estas fantasmas, supongo. Ahí está. Vale. Como estoy aquí, siento un poco extrañito de mí, dice la baba. Lo he leído tarde porque estaba en parado. O sea, Síguelo ahí. Cuidado con Síguelo ahí. ¿Aquí ya tenía mi abuso? ¿Es Avila? Y creo que sí. A ver, le voy a dormir, ¿vale? Vamos con la Mega de Altaria. ¡Oh, mira! Habría que hacer más animación. Oye, mola. El tema de las animaciones se ve bien. Es que antes no salió la animación. Ha salido directamente la Mega de la evolución. Oye, mola un montón. Realmente, esta que me va a la evolución. Canto. Lo dormimos, perfecto. Creo que le quitamos una mierda ahora, pero bueno, algo es algo, sinceramente. Seiver, Seiver ahí está dormido. Perfecto. Vale, mi plan hoy es hacer todo el monte pirico y quedarnos más o menos a las puertas de... Que viene siendo la guarida de los humanos. Es decir, la guarida del monte magma. Del monte magma, del equipo magma. No sé lo que digo, ¿eh? ¡Oh, le he quitado! ¡Oh, oh, oh! Lo que le ha quitado. Lo que le ha quitado. ¡Lol! Si no, que vas a ver, la atacó directamente, pero bueno. Igual, mejor. ¡Hala! A fregar. ¡Adiós! ¡Ojo a Mega de Altaria, eh! ¡Ojo! ¡Ojo a Mega de Altaria! Mucho ojo a Mega de Altaria, eh. Vale, fuera. Perfecto, vale. Vamos a intentar terminar ya toda esta zona del monte pirico. Y a ver si nos caemos a las puertas, por lo menos, de la guarida más mala que viene siendo. Ah, mira, aquí, eh. Vale, sí, hay Pokémon por aquí. Voy a ponerme el Repel, porque no quiero capturar más Pokémon, obviamente. Vale, Repel para mí. Y ya está. Para dentro. Aquí hay dos, que están rezando. Y el de abajo, que hará combatir, supongo. ¡Súper Repel! Bueno. Vale, tengo Repel en tres máximos de sobra ya, pero bueno. A ver. Creo que no puedo ir por aquí, creo. A ver. No, no puedo esquivar a estos. Se me va a dar a ir por donde este. Se le puede esquivar, sí, vale. Uy, se ha querido luchar seguro. Esos dos quieren una pelea doble, seguro. Pero, ¿hemos esquivado todos? Sí, hemos esquivado todos. Perfecto, seguimos subiendo. Pelea doble no quiero, gracias. O sea, me he caído otro malito con las peleas dobles. A ver. Y eso es suave. Vale. No podían darme una super poti, ultra poti o algo de eso, no. Inciensos. Creo que sí. Creo que he ido bien, porque creo que hay que salir aquí fuera, si no recuerdo mal. Y seguir por aquí. Aquí más o menos lentito. Y la música es en plan equipo gamba, así que... Es que no tenemos nada, pero nada de objetos, si os dais cuenta. Tenemos pociones y ya está. No nos vamos a contar ni super pociones ni nada. O sea, no dan casi nada, por decir así. O eso no lo he visto yo, que estoy saltando, porque soy tonto. Que puede ser. No lo descarto, sinceramente. Así que... Me da igual. El monte de virgo ya. Ya vamos a tapar el sapete ese. Ya da. A ver, para arriba. Que grande es este monte, ¿no? ¿Qué es eso? Ahí hay algo. Ahí hay algo, sí. De hecho, aquí hay un objeto. Lo estoy viendo. Una poción, poti. ¡Poción máxima! Gracias. Por fin. Una poción máxima. Algo que me sirve. Por fin. En serio. No tenemos nada. Tenemos pociones de mierda y ya está. Eh... Sí. Pero tal, realmente me sobran. A ver. ¿Qué grande es esto, no? Esto está lleno de pobamos muertos, realmente. O sea... Vale. Siguiente. ¿En serio? ¿Todo esto seguido? A ver. Un momento. Da, no se va a esquivar. ¡Ay, mi madre! Llevaros tú esto. Qué gracioso no va a ser. ¡No le he visto el monte de venido! ¡Es la revancha! No. En todo caso, será la vez que te ganas otra vez. No, la revancha. Cuando te devuelves... No, no. No puedo evolucionar a la altaria. El tipo de veneno no nos viene nada bien. ¡Ah, ah, 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 ah! A ver, le voy a dormir. No falles. No falla. ¡No! No puede ser. No, 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 no. No lo mata, ¿no? No lo mata. No, 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 no. Joder. Con autodestrucción. Joder. Con autodestrucción. En serio, eh. Pero... ¿Por qué quieres perder? En serio. ¿Por qué quieren perder? ¿Qué tienen contra ganar? Esta gente. A ver. Me han dado 40 PS, eh. ¿Y tú a mí? ¿Tú a mí? ¿De verdad quieres pasar conmigo? Eh, si no pudierais de tener copies con autodestrucción, sí. Claro que puedo contigo. A ver, que le saca un numel. Vale. Soy dragón. Dragón. Dragón volado, de hecho. Es dos dragones. Así que... A ver. Vamos a revolucionar. Y vamos a dormirle. Dale. Me encanta que la animación de la evolución salga perfecta siempre, eh. En serio, me encanta. Yo que me daba palo tener una evolución porque si me evolucionaba diría que iba a fallar, que... Que sería una buena evolución. No, una evolución más perfecta, eh. Yo te digo, dará una nueva evolución, sinceramente. Vale, aprovechando hasta dormido. Se me mató a la que quiera. Vamos a usar respiro. Porque no se tiene que despertar ahora, se supone. Ese nos recuperamos. Un poquito que sea. Ahí está. Pues un poquito... Todo, casi. Se ha despertado. Por nada, coge y se desperta al turno siguiente, sí, sí. Pero si sube la defensa... Ataque y defensa, sí. Bueno, con Moscato igual no tenemos que hacer el problema, pues... Por ataque especial. Defensa especial no ha subido. Y un hombre creo que tiene muy mala defensa especial, de hecho. Así que no debería haber ningún problema. ¿No es cuando le quitas? ¿Quién es el crítico? No es muy eficaz, de hecho. Derribo, vale. Se lo puede hacer al Tariño yo entero, eh. Sin problemas. No parece que tenga nada para matarnos al Tariño, realmente. Tardamos un poquito más. Poco a poco. Derribo. Me hace daño, pero también se hace el daño. Lo cual... Lo cual... A lo mejor se hace derribo... Se hace derribo otra vez, a lo mejor ya está hasta muerto, así que... A ver... A ver lo que quitamos exactamente... Sí, como ahora derribo está muerto. Maldición. ¿Cómo vale? Pues me lo pongo a leer, es que te diga... Toda la maldición gita en la maldición. Todo va para ti. Venga, todo va para ti. Aumenta en la defensa cualquiera. Si te estoy destacando por defensa especial, vamos a ver. Que no lo entiende. Vale. A la afuera. Adiós. Unlobredítico encima. Ahora me haces unlobredítico, en serio. No, antes... Ahora me lo haces. Mightyena. Quería cambiar, pero es que contra Mightyena... No lo vamos a ganar así o así con esto. O sea, Mightyena... Es que no hay problema con que se caiga el mejor de Mightyena que esto. Tipo Ada. Por Dios. Ah, tira. Mightyena. Ahí es lo que vamos a evitar. Nos vamos a reír mucho. No lo vamos a evitar. Más de la mitad de la vida, seguro. No vamos a matar porque tenemos un buen ataque, pero... Pero mira eso. ¿Qué si nos matamos? Contoneo me da igual. No me da igual del todo, sinceramente. Bueno, me sigo el ataque. Y nos confunde. Sí, sí, sí. Nos confunde. Ataca, por favor. ¿Qué tenemos al combate? Ataca. No tengo que perder la vida. Ataca. Ataca, Altaria. Altaria. Ataca. Gracias. Gracias. Me ha hecho caso. Tenía el botón aquí. Madre mía. A la tira. ¿Viste esos días que el PC está yendo? Me ha dado unos problemas para el Zelda, que no os lo imagináis. Para realizar el Zelda me ha dado unos problemas como que gordos. Creo que eso está yendo mal ahora también, porque ya está casi toda tarde para el Zelda. Pero bueno. Tiene cosas últimamente el PC que no son ni medio normales. Lo que vamos a hacer. Creo que ya toca casi el líder. A ver, tengo que subir para arriba. O sea, lo vamos a meter al líder y sí o sí. Ya os lo digo yo que sí. Me quitaré ya la tarea de primera. Vamos a empezar a ir con otros que ataquen mis batallantes. ¿Qué usas a Odago de Ymir? Quiero ver la potencia a Odago de Ymir, mejor dicho. Así que vamos para allá. Vale. No me hagáis miedo el equipo, mamá. Me da miedo el combate de doble que me viene después. Vale, me tiene. Vale. Perfecto. No, no, perfecto, perfecto. Sí, es siniestro. Durante el tiempo de lucha va a morir. Vaya que sí va a morir. Me tiene, me tiene. Mira, mira, mira. Mira este punto de pie que te voy a pegar. Voy a ir probando a ver qué quita más. Uf, lo mata. Estaba más claro que el agua, lo mata, sinceramente. Treinta y ocho. Otro suba. Treinta y ocho, perfecto. La cosa es que... Sí que sale a Odago de Ymir, debajo. Pero sale como una interrogación en el nombre aquí. Lanzamiento. No. Lanzamiento no. Treinta y ocho gruas, perfecto. Golbat. Veneno volador. Era obvio. Sinceramente era obvio. Por cierto, sé que los siguientes gimnasios... Bueno, el siguiente gimnasio está a nivel cuarenta y cinco. Así que... Nos queda todavía para subir un ratito, sinceramente. Creo que vamos muy bien de nivel sinceramente. Mal de ojo, me da igual. No quiero cambiar. Te voy a matar un antihéreo. De hecho, es que vas a morir durante un antihéreo, Golbat. Vas a ver el antihéreo y vas a hacer... ¡Pim, pum! Y ya está. Mira, mira. Míralo, Golbat. Tópatito. Y ya está. Ala. ¿Algo más? No. Pues sí, que no es único subenivel. Perfecto. Venga, siguiente. Dame la turrita, gente de este equipo mamá, por favor. Que voy a llegar al líder ya, por Dios. Que voy a ser el líder, de hecho, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que va a evolucionar, no me jodas! ¡Oh! A ver. A ver. Y se lleva el... El Omega Rubi. Nunca mejor dicho. Sí, llevamos un poquito tarde, pero bueno, lo que vamos a hacer. Es que nos hemos perdido por ciudad de Altaria, no podemos llegar antes. Ah. Así que harás tú. Perdona por haberte dejado plantado en el Monte Cenizo, pero me temo que voy a tener que volverlo a hacer. No puedo permitirme perder ni un solo segundo. Ahora que por fin el Prisma Rojo consagrado al Monte Pírico está en manos del equipo mamá. Nada puede fallar. ¿Carola? Sí, señor. Gánate de custodiar a este mocoso. En conversación dejaré que le apliques un buen correctivo. No te andes cuando diría que necesidades y dales duro. A él y a sus Pokémon. A ver si es que entiendan. Quítale las ganas de entropeterse en nuestros asuntos de una vez por todas. ¡Ja, ja, ja, ja! Con el Prisma Rojo en nuestras manos podremos despertarlo, prescindiendo del poder del Meteorito. Solo nos falta un medio para llegar al fondo del mar para traerlo de vuelta de su letargo. Y para ello, necesitaremos el submarino del Museo Oceánico. ¡Venga! Pongamos rumbo a Ciudad Portual. No, maldito. ¿Se va? ¿Angela, falgo? ¿Se va? ¿Y se marchó? Vale. ¿Analizando? Vale, pues... Combate gordo, ¿eh? Contra Carola. Que solo tiene un Cameroon. Carola, esto era un combate gordo entre tú y yo y Mete, sacas un Cameroon solo. Como no me evoluciono esto no tiene sentido, sinceramente. Eh, puntapié. A ver lo que me quita, también. Me quitamos bastante. Y le bajamos la velocidad. ¡Ojo, ojo! Se ha subido la defensa. ¡Ay, qué asquito! Se ha bajado la velocidad, pero se sube la defensa y ya está. O sea, tenemos que cambiar. Este señor no tiene que estar aquí ya. Vale. Pues se ha subido el ataque. Supongo que va a hacer terremoto algo de eso. Y vamos a sacar a Sarapsul. Sarapsul, al final, nos está sirviendo más de lo que todos creíamos, sinceramente. Porque contra los... Tierra como... Equipo Magma tiene muchos tierra en general. Y pues... Mira, se ha pasado a Sarapsul, es agua, que no hace nada. ¿Ves? Ya está. Es que lo sabía. Se te ha visto venir, Cameroon. Se te ha visto venir desde... Desde Lima hasta aquí. Se te ha visto venir. Cameroon, hijo mío. Alá, tira. Es que ya está. Ay, ya está. Qué poca complicación me pone ese Equipo Magma. Vale. ¡Qué divertido! Vale. Carola, todo lo que tú digas. Toma a ti. Qué divertido. Confirmando. Confirmado. Gran potencial tienes. Ahora es Yoda. Ja, ja. Cruzados de nuevos peros. Sí, es Yoda. Es Carola Yoda. Perfecto. La hija perdida de Yoda. De Yoda, es increíble. Vale. Eh, viejos, tengo que decirme a ustedes. ¿Cómo que han robado el prisma rojo? Esto sí que es un desastre. Una calamidad. ¡Qué tribulación! ¡Ay, ay! Cómo me de brazo que me siento desfallecer. El prisma azul y el prisma rojo no deben separarse bajo ninguna circunstancia. ¿Qué? ¿Hm? Haremos una cosa. Voy a confiar en el prisma azul que aún tenemos con nosotros. Eh, ¿tengo que cogerlo yo? Sí, vale. Pero el prisma azul es para... Kyogre, se supone. Bueno, da igual. Tiene ahí el alfa, de hecho. Dol. Ah, pues nada. Perfecto. Hemos parado el tiempo al cogerlo. Vale. Un prisma azul. Perfecto. Tienes aspectos en un chico muy bizarro. Confío en que recuperas el prisma que se han llevado de esos canallas. ¿Me has dicho que su vídeo se dirige hacia Portugal? ¡Ea! Pues ya tienes una pista. Sí, vamos hacia Portugal y ya terminamos hoy. Vamos a volar. Volaré. Eh, hola. Hola. Le estoy dando una vez. Eh, por Dios. Gracias. Salmovimiento, vuelo. Y nos vamos hacia Portugal, que era aquí. Sí. Perfecto. Vamos para allá. Hacia Ciudad de Portugal. Venga. Perfecto. Y aquí estamos. La ciudad que va peor todavía. Dios. Ahí se va Portugal, que bien vas. A ver, el submarino era aquí, creo. Sí, es aquí. Seguro. Así es. Y queremos seguir avanzando en la investigación. Qué gran noticia, Capitán Vavor. Muchas gracias por hacer un hueco en la agenda. Les vamos a poder seguir disfrutando de sus fascinantes historias en próximas entrevistas. A ver. Tirar sus todos, por favor. Tengo que hablar con Capitán Vavor, porque quieren el submarino. Eh, Capitán Vavor, que quieren el submarino. Es que me grababan para la tele. Qué nervios. Vale. Vale. Se mete para adentro. ¿Te das cuenta que estoy aquí? Sí, te das cuenta que estoy aquí. Perfecto. ¿Cómo eres tú? Pues escúchame bien, que tengo una noticia importante de darte. En nuestro último viaje es para hacer un gran descubrimiento. Un poco ancestral. Ah, no. Dios mío, la he encontrado. Submarino se nota de la luta 128. ¿Qué es eso? ¿Me recibe Capitán Vavor? Espero que sí. Ahora escucho con atención. Somos el equipo Bama y vamos a tomar el control de su submarino. Es un gran honor para usted que usemos su invento como instrumento para obtener nuestro objetivo. El progreso definitivo de la humanidad. Jejeje. Guajajaja. What the fuck? ¿Qué es eso? What the fuck? Dios puta. Vale. Déjame todo esto. Parece como si alguien estuviera hablando por un megáfono. ¿De dónde viene esa voz? Quizá de adentro. ¿Viene el aeropuerto? El submarino. Estoy intentando llevárselo. No me digas. Tú, ven conmigo. Vale, gracias, majo. Sí, iré contigo si quiero. Vamos a ver. Vamos para adentro. Déjame, déjame entrar. Déjame entrar. Hacía falta girar la cámara, de verdad. No pudimos entrar aquí y ya está. Vale. Es un sitio que va bien por fin. Esos vibrones. Son los mismos que intentaron robar las piezas de bond del museo. ¿Otra lucha? Bueno. Ya la última de hoy. ¿Cómo nos has seguido hasta aquí desde el monte Pírico? No puedo seguir sin olvidarme sobre elante de Tigui. Lo había ido mal. No es tanto, ya es tarde. Nadie puede impedir ahora que logramos otro proposito. Tras las pertinentes modificaciones, usaremos el submarino para llegar hasta la caverna misal, donde reposa el Pokémon legendario. Nuestro plan que llevará la humanidad al estado último de su desarrollo ha entrado ya en su fase final. Aunque, si aún así estáis en su último esfuerzo, no sé yo qué te limpida. Eh, vale. Tatiano. Nos suena el señor. Atención, reclutas. Contener los ejemplos necesitamos tiempo para partir con el submarino. Ah, mira qué bien. Combate doble no. Combate doble no. Combate doble no. Por aquí, señor, bien. Vale. Combate doble no, por Dios. Y se van. Y se fueron. Adiós. ¿Quiero ver el niño y combate? A lo mejor. Sí, sí, tiene pinta de ver combate doble. Ay, Dios mío, no. Al menos unos dobles. Pues sí que se va a dar el quito al final hoy. ¿Qué pasa? Una tontería. Bah, no me entiendan. No me sabes un matiñera, tío. Me baja el ataque. Por culito, me me entiendan. En fin. ¿Sólo tengo matiñera? Bueno, venga. A lo mejor hasta lo matamos de un puto de beba. Da igual que me baja el ataque. A ver. Uy, si no, pues sí que se nota. Baja el ataque, eh. Se nota ahí bastante, eh. Buena gaza. Me voy a quitarme mucho. Ahí está. A ver. Un tapillo y fuera. Venga. Uno menos y ahora falta el otro nada más. ¿Cómo se desmayó mi tienda político mío? Vale. Fuera. ¿Quién se queda aplastado? He sido yo. Fin, qué remedio. Recluta súper guay. Recluta súper guay del equipo magma. Venga, por Dios. Se puede aplastar a los dos. Por Dios, venga. Numel. Numel no es problema. Numel ha sido y Numel será. Si fuera una evolución sí sería un problema, pero Numel no. Nomel, a lo mejor de punta a pie. Hasta no lo cargamos, creo yo. A ver, venga. Dale. Fíjate. Fíjate como bajo esa vida, por favor. Golbat. Esto sí es un problema, ¿ves? Pero con random se desbloquean rapidito. Tienen todos los mismos Pokémon. Es increíble. O sea, son o Numel y Golbat, o maitienas, o mierda varias. O sea, no tiene mucha publicación ser de equipo magma por USB. En fin. Comío venenoso, que no me tiene que quitar mucho. Oh, cuidado. Tres PS. Creo que voy a morir. Adiós. En fin. Ya está. Uy, vamos a notar que me está subiendo muchos niveles, ¿eh? Vale, ya está. Perfecto. ¿Qué pasa? Es super guay. No soy cumplida. Ala, tiraos, sí. Ala. Adiós, majos. Vale. Ahora tenemos que ir a la guarida, pero lo vamos a dejar por ahí ya, chicos. Submarino es probador 1, sí. A ver. Oh, no. Sí, tiene ir ahí. Siento mucho, son 94. Submarino que me han robado. Podría encontrar el mundo en cero a una gravedad de proporciones astroféricas. Entonces, yo quiero ahora mismo a su guarida, la que está en Ciudad Calagua. Pero yo no, no, solo me voy a poner. Ah, yo solo me voy a poner con ellos. Sí, podéis contar con mi ayuda. Vale, venga. Sí. Sí, venga, vamos. Pues si me llevan ya a Ciudad Calagua, pues nos vamos ya. Y au. Y nos vamos para Ciudad Calagua y ya está. Y en fin, chicos. Vamos a dejar aquí de nuevo en Ciudad Calagua. Por fin tenemos una mega evolución. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle a like. Si suelen suscribiros. Ahora voy a grabar Zelda, por cierto. Y le he dado al botón de video sin querer, como no, como siempre. Vale. La, la, la. La, la. Y bueno, eso. Si suelen suscribiros, compartidlo con los amigos. Ya estamos cerca de los mil. De los mil. Estad atentos al canal porque cuando lleguemos a los mil. Habrá un especial, obviamente. Nos vemos, chicos. Adiós. 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 Adiós.